Entonces, la psicología social aplicada no es otra cosa que aplicar o utilizar el conocimiento derivado de la parte teórica, de la investigación o de la teorización, para la mejora de las condiciones de vida a las personas. Y este ha sido un énfasis o un interés que ha estado prácticamente presente en toda la disciplina de la psicología social, esta parte de la aplicación, o sea, que tenga una utilidad. Levin es el autor fundamental, el que destaca por orientación aplicada y este autor, con el que ya nos hemos ido encontrando, crea dos institutos que combinan investigación y aplicación. Uno de ellos se le llama Comisión para las Interrelaciones Comunitarias, que se dedica al estudio del prejuicio y a poner en marcha las actitudes o medidas para erradicarlo. Y otro es el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos, que se centra en formar a personas en el manejo de los grupos, de comunitar ese tipo de habilidades. Entonces, estas técnicas de aplicaciones en este periodo inicial se va a mantener, se va a incrementar y en la etapa posterior a la inicial de 1950 hasta 1978, coincide con el periodo de expansión de la psicología social y se le conoce como el periodo clásico, que vamos a ver ahora con todas las diferencias de periodos y cuáles son las ideas clave de cada uno de ellos. El periodo clásico aumenta el número de aplicaciones y mejora la calidad, se abarcan cada vez más campos y la conexión entre los ámbitos de investigación y aplicación se aprecia en incorporar las nuevas teorías que se formulan en este periodo. Entre ellas nos van algunos acentos, la teoría de la traducción que ya hemos visto, la teoría de las comunicaciones explosivas, o la teoría de la acción bajonada del que también hemos visto en el momento. Tras este periodo clásico, sin que llegue a ser un periodo de crisis enorme, empieza a surgir un debate acerca de las aplicaciones de la disciplina. Se conoce como periodo de crisis de la psicología social y lo que es un poco es acusar a algunos autores de prestar poca atención a las aplicaciones y de mostrarles preocupación en los asuntos que afectan a las personas incluidas cotidianas. Acordaos que la aplicación lo que busca es mejorar la calidad de vida o las condiciones de vida. Entonces el debate consigue poner de manifiesto un poco la importancia de las aplicaciones para la disciplina, es decir, como que nos estábamos viendo un poco de rumbo y lo volvemos a tomar así, porque volvemos a darle el énfasis y la intención que tenemos a la psicología social aplicándola. Entonces, es también un significado como un medio de alcanzar una comprensión más profunda del papel que le corresponde desempeñar a la investigación y a la teorización. Están en las teorías, están en la investigación, pero no debemos olvidarnos nunca de la parte de la aplicación. En este periodo de crisis viene el descubrimiento de la psicología social aplicada. Se produce el primer encuentro de psicólogos sociales en 1973. El año no es relevante, pero es para que nos situemos un poquito en el tiempo histórico de esos momentos. Entonces se produce el primer encuentro de psicólogos sociales para decir las aplicaciones y es un poco el germen o el inicio del primer manual de psicología social aplicada como tal. A partir de ese primer manual empiezan a surgir otros muchos manuales de psicología social aplicada y cada vez se va produciendo un acercamiento mayor de los psicólogos sociales al mundo de las aplicaciones. Si ya era una intención desde siempre, ahora es comúnmente mayor. Y en 1980, antes de ayer casi, surge el nuevo enfoque que se caracteriza porque se pone fin a la práctica de realizar las actividades aplicadas de forma aislada y desconectada del placer teórico de la investigación. Entonces, las aplicaciones se integran con una rasta de actividades que se convierten en uno de los componentes fundamentales de esta parte de la aplicación. Otra de las características de este nuevo enfoque es que los psicólogos sociales se implican en una reflexión sobre el concepto de la aplicación. Nos ponemos a pensar qué significa esto de la aplicación. Por lo tanto, se produce una ruptura por la forma habitual de funcionar en el pasado y se lleva a una reflexión más profunda. Cómo se debe aplicar, de qué forma se debe hacer y qué consecuencias se derivan de ello se deberían de derivar a esta aplicación. La tercera de las características es que se replantean las relaciones entre teoría, investigación y aplicación. Entonces, empiezan a preguntar sobre la conveniencia de seguir pasando por alto la aplicabilidad de la investigación y se discute sobre si las aplicaciones pueden realizar aportaciones a la teoría e investigación psicosocial. Luego, vamos a ver que los niveles también están en esta línea. La aplicación que hacemos una buena evaluación nos confirma o nos confirma las teorías y eso genera que se vaya ampliando el conocimiento. La cuarta es que se somete la aplicación a exigencias más estrictas. Para hacer una aplicación psicosocial aceptable tiene que cumplir varias condiciones. Incorporarse a alguna línea de investigación o de educación psicosocial, actuar sobre algún ámbito de relevancia social, por ejemplo, salud, educación, bienestar, realizar contrastes empíricos con la metodología psicosocial adecuada y demostrar empíricamente su eficacia. Entonces, lo que nos lleva a esto es hacer esa fase de evaluación que vamos a ver que está integrada en los modelos. Porque si hacemos una intervención y no evaluamos si la intervención ha sido correcta, no tenemos ninguna manera de saber si hemos procedido bien, si la intervención ha tenido un impacto o no, y si el impacto ha sido la dirección deseada y con qué intensidad. Entonces, tenemos tres modelos de evaluación entre aplicación, teoría e investigación psicosocial, que son modelos de investigación y acción de Levy, el de ciclo completo de Charles Levy, y el de la psicología especial aplicable de Mayer y Levy. En el modelo de investigación y acción que propone Levy en 1946 sigue aún vigente, sobre todo en los capos educativos y comunitarios, actuar en un modelo de hace tiempo pero todavía se utiliza. Entonces, la idea clave es que la adquisición de conocimiento es algo inseparable de su aplicación para el cambio social. Y entiende que la aplicación psicosocial se desarrolla en tres grandes actividades. Una de ellas es la parte de priorización, los conocimientos acumulados sobre grupos, sobre actitudes, sobre motivación, todas las teorías que componen, que están entre estos grandes campos de conocimiento, el análisis de la realidad concreta sobre la que vamos a centrar la aplicación. Si hacemos un análisis, sería lo que el autor denomina diagnóstico de la situación específica. Si queremos hacer una intervención, primero tenemos que definir bien sobre qué la vamos a hacer y cuál es el problema. Este sería un análisis de la realidad concreta. Y la última fase para Levy es la intervención propiamente dicha. Entonces, es lo que hacemos para cambiar esa realidad. Y finaliza con la evaluación o acabamiento del grado en que se lograron los objetivos. Y eso confirma o desconfirma las teorías iniciales. Aquí no se ve porque está tapado por esto, pero aquí tenemos una flecha que nos puede ayudar a la teorización otra vez. Según los resultados de la evaluación, volveríamos otra vez a la teoría. Una página del manual. Sí. Bueno, pues sácale una foto a la de los compañeros que te la imprimen o algo así. Esa es una foto a la de los compañeros que te la imprimen o algo así. Claro, claro. Pues vaya. Bueno, entonces lo novedoso de este modelo es esta vuelta a la teorización, ¿vale? De los resultados de la evaluación, volvemos a la teoría. Entonces, las tres fases son como un ciclo de retroalimentación. Os decía antes cuando estábamos haciendo el examen que todas son cíclicas, ¿vale? Porque de la última siempre volvemos a la primera, ¿vale? Pero es como lo novedoso, porque lo he hecho en el primer momento. Entonces, bueno, toda la teorización se nutre de los conocimientos que surgen de la aplicación y se sigue desarrollando conocimientos teóricos. Vale, después nos viene el modelo de ciclo completo de Chalini. Acorda que ya le llamamos ciclo, por lo cual ya nos queda clarísimo que es un ciclo. Pero todos son ciclos, ¿eh? Entonces, para Chalini, la psicología social experimental tiene la capacidad de vendular procesos psicosociales en estado puro. O sea, la amenaza al estereotipo. Pero también genera dudas acerca de la presencia de esos procesos en los bajuntos de la vida cotidiana. Y también algunos de ellos son muy difíciles de investigar. Pues para Chalini, esto representa un problema grave en la medida en que se pone un obstáculo a la relación que debe cumplir la psicología. Identificar los principios que pueden ser aplicados a las áreas de interés social. Entonces, si no se puede pasar para él de forma fluida y directa en el laboratorio a los escenarios cotidianos, es decir, a la aplicación práctica, entonces va a haber que innovar, va a haber que buscar una salida, va a haber que hacer lo que haya hecho. Entonces, la propuesta del autor tiene que ver con realizar pruebas para comprobar en el terreno la capacidad de generalizar la teoría y los conceptos. Entonces, vamos a ver un sitio de verdad y de forma experiencial, si podemos trasladar lo que sabemos a nivel teórico a la parte práctica. Entonces, así podemos consultar si el proceso es operativo y se garantiza lo que le llamamos la validez teórica. Entonces, para ello, para dar las pruebas, la información conseguida se usa para volver al laboratorio y perfilar el proceso de estudiación en internet y seguir creando sus propiedades y seguir creando sus propiedades. Entonces, ahora hacemos, por ejemplo, una observación en un entorno natural, generamos nuestra hipótesis, nuestro método de trabajo, hacemos la intervención, vemos cuál es el resultado y volvemos a la teoría de atrás. Pues las fases. Básicamente, el logro establece esas tres fases. Sialdini dice que su modelo lo que hace es en esta parte de la validez teórica. Efectivamente, podemos trasladar de laboratorio al campo aplicado las cosas y que de verdad sean operativas. Y si no, lo que nos dice este autor es que tendremos que usarnos la manera de que lo sea. Vale, no nos dice nada. Yo diría que este no es un modelo como tal, sino una idea para que nos va planteando en el manual. Si es un modelo más modelo entre Mal y la France, de psicología social aplicable. Entonces, en este modelo, que es el más complejo de todos, tiene dos novedades importantes. Por un lado, introduce el concepto de calidad de vida. Para estas autoras, la calidad de vida sería el motor de la aplicación. En fin y último, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar conseguir con la aplicación de la psicología social. Y otra de las novedades es que introduce el concepto de adaptadores. Los adaptadores son todas aquellas actividades que nos van a permitir a los psicólogos sociales unir las distintas fases de cualquier aplicación. Si, por ejemplo, diríamos que estas concesiones de conocimiento y utilización de intervención son las que plasma Lenny un poquito en su modelo. Lo que hace Mal y la France es añadir los conoceros. Es como desmenuzar el proceso en pasos mucho más específicos y más concretos. Tenemos que tener uno y el otro para llegar a la fase grande y después, lo cual complica mucho más el proceso. Esta es una de las críticas que vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, hay que definir cuál es el problema. Es decir, ese es el primer adaptador que ellas plantean. El segundo sería decir el método que vamos a utilizar para intervenir sobre ese problema. Y ambos adaptadores se vinculan con la vista de la calidad de vida y la construcción del conocimiento adecuado. Entonces, la secuencia del modelo comienza con la calidad de vida y pasa con la construcción del conocimiento y termina con la utilización e intervención. Y los adaptadores lo que hacen es facilitarnos un paso de una fase a la siguiente. También es un modelo cíclico, ya que el resultado de la intervención se analiza para comprobar si se ha mejorado realmente la calidad de vida. Y eso volvería a poner el proceso en marcha. El modelo de carácter normativo es un modelo como muy ideal, muy en papel, pero muy difícil de alcanzar por dos razones fenomenales. Y la complejidad tan grande que tiene tener que pasar por todos esos seis conectores y todos esos pasos, los conectores no perdón. Adaptadores. Entonces, para pasar de una gran fase a la otra, las grandes son las que están en los cuadritos de color. No hayan faltas siempre esos adaptadores. Entonces, el desafío de la incorporación de esos seis adaptadores es grande porque cada uno de ellos requiere un análisis y una complejidad enorme. Es un modelo que, si lo conseguimos hacer, daría lugar a una intervención perfecta, pero es casi imposible hacerlo. Entonces, esto por estos tres modelos, luego volvemos a otro más, pero ahora nos viene una parte de la definición. Curiosamente nos pone la definición después de los modelos. Bueno, entonces podemos hablar de definiciones implícitas y de definiciones explícitas. Las explícitas son las que deducimos de la obra de los autores que han hablado de las propiedades y características de la psicología social, pero que no han definido la psicología social como tal. Y las explícitas son aquellas en las que sí el autor da una definición, como esta de Agil, que dice que la psicología social aplicada es la reacción en situaciones de la vida real de prácticas nuevas modificadas basadas en la investigación, los métodos o las ideas de la psicología social. Y esta definición apunta a cuatro parámetros fundamentales de la psicología social aplicada. Entonces, ¿qué es lo que se aplica? ¿Cuáles son las teorías y los principios psicosociales en los que nos basamos? ¿Con qué objetivos vamos a hacer esa aplicación? Pues el objetivo sería complementar la realidad concreta que nosotros decidamos para intervenir y modificación de esa realidad. ¿Cuál es el blanco de la aplicación? Pues es la paridad de días y la psicología social de las personas. Y en qué consiste la aplicación. Es decir, ¿cuál es la intervención propiamente dicha que nosotros vamos a hacer para ese problema? Entonces, entre las características de la psicología social aplicada, destaca el cambio de rol del psicólogo de científico a aplicador. Entonces, el psicólogo sería científico en la parte en que se teoriza y se investiga y aplicador en la parte en que lleva a cabo la intervención. Entonces, la parte de aplicación al día de hacer una intervención concreta, esto ya implica una parte contractual con el sujeto con el que vas a hacer la intervención, o si es una empresa o si es un cliente. Entonces, se decide con el cliente o con el sujeto qué vamos a hacer y cuando cierras mi cuenta se responderá a las exigencias. Si es una empresa y nos contratan para realizar una intervención, pues tenemos que demostrar que la intervención es útil, tiene que beneficiar. A ver, pues no puede tener un particular. Entonces, y aquí también se deriva una serie de actividades que puede llegar a desarrollar el psicólogo social, que son estos roles con los plasmas antes de ir. Puede ser el psicólogo social como activista, tomando partido de su cliente y asumiendo sus reivindicaciones, como abogado, vale, no es que el psicólogo sea abogado, pero es como esa función de abogado de promover las causas del cliente generalmente en contra del que lo sabe. Y, por ejemplo, si un psicólogo hace como perito, que en este caso podría ser de la función abogada. O de mediador, trabajar para tener acuerdos de partes en conflicto, porque lo tenemos en una mediación entre niños, en una mediación en el ámbito legal, o en una mediación en una separación. Como investigador aplicado, se centraído en el análisis de la situación que demanda modificación y trata de distancia desde los puntos de vista tradicionales. Y como ejecutor, llevando a término los acuerdos a los que se ha llevado. Simplemente, pues son sordoles. Sería raro que os preguntaran esto, ¿eh? Y luego tenemos el modelo PAF, que aparece por aquí, así un poco, el tío y el pobre, que es otro modelo que, mucho más reciente que los anteriores, que de nuevo, establece una relación entre aplicación, teoría e investigación psicosocial. Entonces, es un modelo centrado en la solución de problemas sociales a partir del conocimiento ya existente psicosocial. Entonces, es un modelo lineal. Ojo, diferencia, importante. Es lineal. Parte de la teoría a la aplicación, ¿vale? Y a esto, de partir de la teoría a la aplicación, se le llama tecnología social. Podéis encontrar en los exámenes preguntas en las que hablan de la tecnología social. Y el objetivo fundamental es utilizar el conocimiento psicosocial para llegar al diseño del programa de intervención a través de una serie de pasos sucesivos que se conectan entre sí. Y tenemos cuatro pasos. Entonces, el primero, si os fijáis, el nombre del modelo PAF, es las siglas de las palabras en inglés de cada uno de los pasos. ¿Vale? Están en un caso para todos los pasos. Pues, primero, el problema. Hay que definir cuál es el problema, con la mayor precisión y concreción. Cualquier intervención es el primer paso. Si no sabemos qué queremos cambiar, difícilmente podemos hacer una intervención medianamente breve. La metodología PAF es indicada para problemas de naturaleza aplicada y potencialmente resolubles. Especialmente indicado para problemas que pueden definirse en función de comportamientos, actitudes, condiciones y respuestas emocionales afectivas. ¿Vale? Porque no es una intervención mínima que podría usar el modelo PAF. ¿Vale? Entonces, para definirlo es necesario responder a una serie de preguntas para definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Desde cuándo lo es? ¿Para quién constituye un problema? ¿Cuáles son las causas fundamentales? y ¿A quién va dirigida la intervención? ¿Vale? Esto nos ayuda a definir bien cuál es el asunto sobre el que queremos intervenir. Entonces, seguimos dando la respuesta a todas esas preguntas para ayudarnos con una buena definición de todo. Después vendría el análisis. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es especificar sobre qué variable queremos actuar. Ya esa es a la que le llamamos la variable dependiente. Entonces, una vez elegida esa variable dependiente sobre la que queremos actuar, vamos a ir a buscar los modelos de teorías y formaciones que nos pueden ayudar a resolver ese proceso. Entonces, tenemos definido el problema. La variable es la que queremos intervenir. Y, entonces, esto trae parejo una revisión bibliográfica buscando cuáles son las faciles teorías que nos dan intervenciones o nos dan orientaciones o nos dan orientaciones para analizar la intervención que queremos hacer después. Pero no nos vale cualquier teoría. Las teorías tienen que cumplir tres criterios. Elevancia, validez y vericimilitud. En este criterio, podemos encontrar hasta algo mismo. Bien. Tercera fase es la de prueba o test de ese fórmulo modelo. Que únicamente debe contener las variables seleccionadas en la fase anterior y debe especificar cuál es la variable dependiente sobre la que se desea incidir y todas las variables que pueden ser especibles de cambiar como consecuencia de la intervención. Además de las variables seleccionadas, debe señalar las relaciones que puedan existir entre ellas. Y, después, es la fase de ayuda. Que es la de desarrollar el programa de intervención a partir del modelo que se ha formulado. Es un modelo lineal, pero se supone que en algún momento podemos ir a hacer una revisión del estado interior. Ahora bien, si hemos hecho los pasos todos bien, se supone que iríamos derivando uno del otro. Ahora, hasta el estado interior. Sí, por todo. Como veis, es un tema muy pequeñito. Luego viene alguna forma más, pero... Lo que es... Esto debería ser como un anexo, no un tema. Bueno... Lo más que pasa, lo lees si queréis... Las preguntas van a ir hacia los modelos, seguramente si las hay de este tema. Algunas siempre caen. El duele vamos a ir a la misma... Gracias. Gracias.